Escucho mucha gente y me estoy rayando Soy yo, soy yo Pero es como demasiada gente, eh A lo mejor se aleja No sé qué decirte Me están construyendo, eh He matado uno, he matado uno A tu puta casa No lo veo, eh A tu puta casa, he matado dos, eh ¿No hay más? He matado uno Un arma azul ¡Madre mía! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¿Te has hecho una triple? ¡Cago en la cona! ¡Madre mía, por la oro! ¡Qué destroza! Mira, mira, mira Ah, no, que es Aleja Kaiser, ¿le he matado? ¿En serio? ¿Era Aleja Kaiser? ¿Has matado a Aleja? ¿Eras tú Aleja Kaiser? ¿Has matado a Aleja? ¿Era Aleja Kaiser o qué? ¡Has matado a Aleja! ¿Era Aleja Kaiser, tío? ¡Me cago en mi puta vida! Eh, yo quiero esto ¡Has matado a Aleja! 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 Escucho mucha gente y me estoy rayando Soy yo, soy yo Pero es como demasiada gente, eh A lo mejor se aleja No sé qué decirte Me están construyendo, eh Mata uno, mata uno A tu puta casa No lo veo, eh A tu puta casa, he matado a dos, eh ¿No hay más? He matado uno Un arma azul ¡Madre mía! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¿Te has hecho una triple? ¡Cago en la cona! ¡Madre mía, por la oro! ¡Qué destroza! Mira, mira, mira Ah, no, que es Aleja Kaiser, ¿le he matado? ¿En serio? ¿Era Aleja Kaiser? ¿Has matado a Aleja? ¿Eras tú Aleja Kaiser? ¿Has matado a Aleja? ¿Era Aleja Kaiser o qué? ¿Has matado a Aleja? ¿Era Aleja Kaiser, tío? ¡Me cago en mi puta vida! Eh, yo quiero esto ¡Has matado a Aleja! ¡Hasta la próxima! Escucho mucha gente Y me estoy rayando Soy yo, soy yo Pero es como demasiada gente, eh A lo mejor es aleja No sé qué decirte Me están construyendo, eh He matado uno, he matado uno A tu puta casa No lo veo, eh A tu puta casa, he matado dos, eh ¿No hay más? He matado uno ¡Oh, oh, oh! Un arma azul ¡Madre mía! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¿Te has hecho una triple? ¡Cago en la cona! ¡Madre mía, por la oro! ¡Qué destroza! Mira, mira, mira Ah, no, que es aleja Kaiser ¿Le he matado? ¿En serio? ¿Era aleja Kaiser? ¿Has matado a Aleja? ¿Eras tú aleja Kaiser? Has matado a Aleja ¿Era aleja Kaiser o qué? Has matado a Aleja ¿Era aleja Kaiser, tío? ¡Me cago en mi puta vida! Eh, yo quiero esto ¡Has matado a Aleja! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I'm dead Better hope I find bandages on the way dude that oh shit Had that before oh my god Oh my god, oh My god, that was it I spot as deep as I think you can get a snipe like almost And he jumped up last second and I hit him in the toenail and he didn't have any field And he had no teammates so I got the kill for it And then he died I'll just take theать I had the oke. I need some tarp And then we won't fall there I had no time to ride there I just found a �' I was just gonna add body 5imi ¡Suscríbete al canal! ¡Dude! ¡Adam! This guy's like lagging too. Look at this guy. He's like speed hacking. You see this guy? How quick is he? Is he wearing Nikes? Like, is this still a big thing? Like, God, I'm watching the crowd. I'm just like, good Lord. It's weird to see, like, kings and queens in the current age. Dude, how quick is this guy? I'm dead. He's going to kill me. Where you go? Oh, someone left a scar over here. What? Someone left this too. It's bait. It's bait. It's bait. It's bait. Oh, la, la, la. Don't do it. Don't do it. Blah. Oh, my God. He's speed hacking. You saw that? Look at that, dude. Dude, he's like, what is going on? What? What? Let's do it. Let's go. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡GiGiBoys! ¡GiGiGi! ¡GiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGi Person in this house. Oh, I don't want the ending of this match to be what I expect it to be. Where the fuck? Where'd it go? Where'd the bullet go if not his head?